Los monstruos, los contos, juntáronse pra cantar Las nenas y los nenos, ya no quieren asustar Prefieren chocar las agotadas, bailar un rock and roll Batallas de almofadas, es muy tu mejor Once por la tarde, escoger una reunión Dar clases de baile, de canto y de percusión Quieren jugar a pita cega, jugar o voleibol Pasear por los montes e ir de excursión Los monstruos ya no quieren asustar Los monstruosos quieren jugar Los monstruos ya no quieren asustar Los monstruosos quieren jugar Las nenas y los nenos, aceptaron la decisión Que junto con los monstruos cantaron esta canción Y todo jugaron a millarda, tocaron o acordeón Los monstruos ya no quieren asustar Los monstruosos quieren jugar Los monstruosos ya no quieren asustar Los monstruosos quieren jugar Los monstruosos quieren jugar Los monstruosos quieren jugar Los monstruosos ya no quieren asustar 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 Los monstruosos ya no quieren asustar